de la adoración, en este momento también es muy importante en cada culto, en cada servicio, amén quiero compartirles con ustedes voy a leer en el libro de Éxodo capítulo 36 en el versículo 3 en adelante hasta el 7, si usted trae su Biblia me puede acompañar, amén gloria al Señor, dice así la palabra del Señor y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntariamente cada mañana tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía y hablaron a Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que ha mandado que se haga entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre, ninguna mujer haga más la ofrenda para el santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobre y sobraba sobreabundaba la palabra de Dios nos dice que en esos momentos todos los que estaban construyendo lo que estaban haciendo el altar del Señor fueron a decirle a Moisés que pararan de traer porque era mucha la bendición todo el mundo llevaba todo el pueblo todo el pueblo de Israel llevaba todo lo que era necesario para construir el templo así nosotros proféticamente así lo hacemos nosotros traemos cada servicio que nosotros ofrecemos al Señor nosotros traemos también nuestra parte para seguir construyendo para seguir adelante en esta obra para que esta obra siga adelante para que este lugar esté abierto para todo aquel que quiera venir a buscar al Señor es impactante al mirar que el pueblo llevaba y llevaba y no paraba de llevar hasta que tuvieron que parar así nosotros proféticamente sabemos que en este lugar así es y así será lo creemos en el nombre del Padre Amén porque no me acompaña se pone de pie y vamos a orar para que el Señor bendiga estos diezmos que esas ofrendas si alguien necesita un diez un sobre allá la hermana necesita un sobre levante su manita que el hermano le hará llegar un sobre hasta su lugar Amén vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo estas entradas Amén Amantísimo Dios en esta hora te damos las gracias Padre Santo bendito Dios te damos las gracias porque tú eres grande Señor en tu misericordia Señor bendito Dios en esta hora bendito Padre te damos las gracias porque tú nos permitiste llegar a tu casa bendito Dios oh bendito Dios venimos a traerte Señor nuestra parte Señor aparte Señor de traerte nuestra ofrenda Señor de canto de alabanza Señor de adoración venimos a ofrecerte también nuestra parte bendito Dios bendito Dios te lo ponemos en tus manos Señor en esta hora bendito Padre que tú seas bendiciendo Señor la vida de los hermanos Señor que cada uno de ellos está aportando bendito Dios está aportando voluntariamente Señor a esta obra Señor amado Amantísimo Dios te damos las gracias Señor te pedimos que bendiga Señor sus alacenas Señor bendice su hogar su trabajo Señor bendice sus vidas Señor dale fuerzas dale salud Señor para que puedan seguir trabajando Señor puedan seguir adelante bendito Dios bendito Dios bendito Dios te alabamos Señor y ponemos en tus manos Señor que tú seas multiplicando Señor cada diezmo Señor cada ofrenda Señor que se presenta en este lugar bendito Dios de los cielos te alabamos bendito Dios de los cielos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí mis labios te alabarán todo mi ser te glorificará todo mi ser todo mi ser todo mi ser todo mi ser te glorificará todo mi ser todo mi ser todo mi ser te glorificará Aleluya que vive iglesia y a su nombre Derrama Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí mis labios te alabarán todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí mis labios te alabarán todo mi ser te glorificará todo mi ser todo mi ser todo mi ser todo mi ser te glorificará todo mi ser todo mi ser todo mi ser todo mi ser te glorificará ¡Cuántos gritan de júbilo! ¡Amén! 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 Todo mi ser te glorificará Aleluya, cuando dicen amén hermano Buenas noches, bienvenidos a la casa del Señor Amén Qué bueno estar en la casa del Señor, amén Le damos la bienvenida al Pastor Rogelio Denle un fuerte aplauso por la vida de mi hermano Este, el otro día decía algo al hermano Que es difícil encontrar hermanos verdaderos Y creo que a mí me tocó la suerte de encontrar Tengo mis hermanos en la sangre Pero me tocó encontrar un hermano verdadero Que nos vamos a seguir viendo ahí arriba Y también hay otro, como decimos en Guate Hay otro mi hermano aquí que somos hijos del nuevo padre El Apóstol Sergio Y hoy está con nosotros el Pastor Julio Herrera, el Maestro en la Palabra Le damos la bienvenida, pase Si me pueden ayudar aquí hermanos ¿Alguien que me pueda ayudar? Gloria a Dios, Dios los bendiga hermanos Buenas noches Qué bueno saludarle Qué bueno estar aquí con ustedes Es una bendición de parte del Señor Que podamos gozarnos juntos Estamos muy agradecidos con el Señor Estamos agradecidos también con el Apóstol Sergio Que nos permitió poder estar aquí juntamente con ustedes Y esperamos en el Señor que Él se pueda manifestar de una manera especial En nuestra vida Así que gracias al Señor porque Él es bueno Amén Gracias también al Pastor Gracias por recibirnos en este lugar Queremos gozarnos juntamente con ustedes Si quieren bajan Yo no me voy a olvidar De plantón ¿Verdad? Pero Qué bueno Qué bueno que ustedes están aquí Qué bueno que yo estoy aquí conmigo ¿Verdad? Qué bendición La última vez que estuve con ustedes Estaban en nuestra vida ¿Verdad? Y aquí están Aquí están muy bonitos Aunque realmente Están muy bonitos Que Dios nos ayude ¿Verdad? Está pequeño Yo Yo Real sé que yo estoy en un nivel de la educación No me gusta la educación ¿Verdad? Yo En la iglesia Ni tenía noción Pero ya cuando me daba Estaba a la mitad Y me daba Qué hacíamos Para seguir ampliando ¿Verdad? Porque Yo tengo el principio Que mientras hay espacio Que no era la educación ¿Verdad? Entonces Entonces Digo yo Como eso no es obra mí Es obra de Él ¿Verdad? Entonces Siempre que debemos Debemos Vamos a orar Si usted me acompaña Vamos a Suplicarle al Señor Que Él nos ayude Que Él nos auxilie Que su misericordia Sea sobre nuestra vida Queremos Pedirle al Señor Que Él nos hable A través de su palabra De la iglesia Que estamos necesitamos Que estamos necesitados Señor Pidiéndote por favor Especial Que Dios Que Dios Te lo pedimos Señor Señor Del cielo Gracias En un mundo Maravilloso Amén Amén La escritura La escritura Hermano Dice Dice claramente Todo eso se contabiliza Como antes de Cristo Hasta los ateos Que no quieren nada Con el Señor Y no creen Tienen que mencionar En qué época Dicen Cuando dicen algo Es antes de Cristo Es después de Cristo O sea La venida del Señor Nadie la puede negar Sin embargo Nosotros tenemos que saber Que Jesucristo Hermano Es Dios Verdad que si Jesucristo es Dios Entonces si Si Él es Dios Pues hermano Él existe Desde siempre Y para siempre Es decir Eso es algo Que tampoco Nosotros lo podemos Dejar de decir Sin embargo El Señor Jesucristo Hermano Tuvo incursiones A la tierra Antiguo Testamentaria Nosotros podemos ver Como Él Por eso A esto Se le llama Cristofanías Es decir Manifestaciones Apariciones Hermano De Jesucristo Antes de que Él viniera en carne Aquí Pero llegó el momento Que Él tenía que venir Aquí a la tierra Y entonces Apareció Aquí en la tierra Hermano Usted lo sabe Por medio Del Espíritu Santo Fue puesto En el vientre de María Y entonces Hermano Nació Y empezó Empezó a hacer Todo lo que tenía que hacer Y en esa venida Hermano Dice la escritura Que traía Propósitos específicos A veces Creemos Que Jesús Solamente venía Para salvar A la humanidad Si Ahí se iba A culminar Realmente La razón Por la cual El Señor Vino aquí A la tierra Pero no vino Solamente a eso Porque Él mismo Lo dijo Hermano Yo he venido Dijo A buscar Lo que se había perdido A buscar las ovejas Perdidas De la casa de Israel Es más Originalmente Ni siquiera venía Por nosotros Es decir Nosotros no estábamos En el plan En el plan inicial No estábamos nosotros Hermano Ese plan Hermano Se llevó a cabo En el momento Que Israel Como dice la escritura Que a Él A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Entonces Es decir ¿Quiénes eran Los suyos? Era Israel Él venía Por Israel Gracias a Dios Israel Le dijo No al Mesías Porque eso Nos abrió la puerta A usted Y a mí Para que ahora Podamos creer en Él Para que ahora Tengamos la oportunidad De ser salvos Y hermano Dile un aplauso fuerte Al Señor Es decir Es decir Que entonces Entonces Él vino Hermano Pero traía Como le digo Propósitos específicos Y la culminación Era la salvación Era morir en la cruz Eso Eso era necesario Pero Entonces Él dijo Que venía a buscar Primero las ovejas Perdidas de la casa de Israel Luego También Él dijo Que Él no venía Para ser servido Sino que venía A servir Y por eso Es que nosotros Hermano Nosotros Deberíamos De entender Que si Ese 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 Esa manifestación De Dios Que vino aquí A la tierra Vino A A servir Cuanto más Nosotros no le deberíamos De servir al Señor Mire Es triste Cuando uno le dice A una persona Le quiere servir al Señor Lo voy a pensar ¿Sabe cómo Cómo veo yo Cuando alguien dice Voy a pensar Si le quiero servir Es como que Cuando Él Cuando Él Tiene necesidad de Dios Entonces el Señor Le dice Voy a pensar Si te contesto Así lo veo yo Voy a pensar Si Voy a pensar Si te respondo A tu petición Voy a pensar Si te respondo A tu necesidad Hermano Si es que eso Eso nosotros tenemos Que por pura gratitud Nosotros tenemos Que servirle al Señor Eso es maravilloso Bueno Otra de las cosas Que dice la Biblia Por las que Él vino Es que vino A deshacer Las obras De las tinieblas Vino a desenmascarar Las obras De las tinieblas Por eso Mire Ahora han cambiado Mucho las cosas Pero antes En las iglesias Se miraban Más endemoniados Ahora también hay Pero no muchos Se miran No de verdad Aunque usted no me crea Endemoniados Siguen habiendo Lo que pasa Es que el diablo Cambió su estrategia Vaya Mire Le voy a decir Por qué usted Oye Que la abuelita Las abuelitas De antes ¿Verdad? Contaban De que miraban A la llorona De que miraban Al cadejo Que miraban A quien Que más hermano Al duende Que miraban Y por qué Ahora usted Ya no los mira ¿Por qué? ¿Por qué Ya no está La llorona? Porque ahora Eso le recuerdo Se quedó De la llorona Hermano Ya no se oye De eso Que alguien La haya visto O tal vez Se perdió La llorona De tanto andar Buscando a sus hijos Se perdió La pobre Hermano Ya no se oye De eso Pero qué fue Lo que pasó El diablo No es ningún tonto Entonces cambió Su estrategia Hoy la llorona Usted la tiene En los celulares Hoy la llorona La tiene Sí hermano En las redes sociales Es decir Cambió la estrategia Por eso le digo Antes Hermano Se predicaba Pero aquellas obras Pero aquellas obras Fueron de una manera Las obras actuales Son distintas Siempre siguen habiendo Como le digo Endemoniados Atados Encadenados Siempre siguen habiendo Hermano Eso Eso siempre están Pero ya no se ven Como antes se veía Yo recuerdo Cuando yo empecé En el ministerio Hermano Que de repente Estaba predicando Y empezaba alguien ahí A hacer relajo Entonces había que sacarlo Para que no nos desordenara El culto Así lo sacaban Los hermanos Así como se llevaron A Jonás Para tirarlo Al mar Así se van Los hermanos A los endemoniados Y allá los iban A liberar O por lo menos A hacer como que Los liberaban Entonces Entonces hermano El señor Realmente Sigue haciendo su obra Sigue haciendo su obra En nosotros Pero el vino A deshacer Precisamente Las obras De las tinieblas También dice La biblia Que el No vino a buscar Sanos Sino Enfermos Él no vino A buscar Justos Sino que vino A buscar Pecadores Fíjense que A veces A veces Uno aplaude Lo que no debería Aplaudir Fíjense que un día Llegó Una Una hermana Que el señor La utilizaba Mucho En cuanto a lo profético Y entonces llegó A la iglesia La invitamos Y llegó Y entonces Cuando se paró En el púlpito Ella dijo Yo en esta iglesia Estoy viendo El alta El estanque De Siloé Y el estanque De Betesda Juntos Aquí se juntaron Y entonces Todos nos pusimos Contentos Y hermano Y aplaudimos Y gloria a Dios Y entonces Cuando terminó El culto Al siguiente día Entonces yo me fui A buscar En la biblia Y resulta Que en el estanque De Betesda Y en el estanque Si lo ve Solo habían enfermos Entonces lo que Ella nos estaba diciendo En otras palabras Aquí solo veo enfermos Y nosotros Aplaudiéndole Hermano Entonces le digo Que a veces uno aplaude Lo que no tiene que aplaudir Porque aquí solo Miro enfermos Hermano Que triste Entonces Pero esto es parte De lo que el Señor Usted no crea Por eso Hacerse de rogar Para servirle al Señor Es no entender Lo que el Señor Hizo por nosotros Porque usted y yo Íbamos derechito Al infierno Ese era nuestro destino Pero gracias a Dios Cristo dijo No hay necesidad Que ellos vayan al infierno Si ellos creen en mi Entonces yo voy a ir Por ellos Voy a ir al lago de fuego Ahí voy Me voy a consumir Por ellos Denle un aplauso Al Señor Hermano Porque eso Eso es Eso es algo maravilloso Es algo precioso Que el Señor Vino a hacer por nosotros Él vino También dice la Biblia Que Él vino a exhibir A las potestades Y a los principados Mire Antiguamente Cuando Cuando iban a la guerra Y Y Y Y el que El que ganaba la guerra Y Y atrapaban A sus enemigos Algunos de ellos Vivos Entonces Ellos Los llevaban A la A la plaza De la ciudad Hermano Los llevaban Y los exhibían Y decían Estos Son los que nosotros Vencimos Pues cuando Cristo vino Cristo vino a vencer A las potestades Y por eso Es que Dice que Los exhibió Públicamente Pero donde dice Es decir Donde está registrado Que potestades Eso Hermano Que lo hizo Públicamente Lo hizo en medio Del universo El Señor Vino a exhibir Esas potestades Por eso A veces El diablo Nos quiere asustar A nosotros Como se dice Allá en Guatemala No sé si usted va a entender Ese Ese dicho Pero allá dice Nos quiere asustar Con el petate Del muerto Es decir Hermano El diablo Ya está vencido Jesucristo Lo venció En la cruz del Calvario Y ya lo venció Hermano Ahora nosotros Lo que tenemos que hacer Es recordarle Cristo ya te venció Que el Señor Te reprenda Diablo Porque Cristo Ya 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 En la cruz del Calvario Ya hizo esa obra Preciosa Maravillosa La Biblia La Biblia dice Que también Jesucristo Vino a ser una señal Así como lo fue Jonás Dice Así el Hijo del Hombre Será una señal Para esta generación ¿Sabe por qué hermano? Porque mucha gente No quiere No quiere nada Con el Señor Es cierto Gracias a Dios Se han ido convirtiendo Y se van convirtiendo Pero hay mucha gente Que no quiere nada Con el Señor Pero Jesús Se convierte En una señal Para ellos Porque el día Cuando suene La final trompeta Ahí se van a ver Las cosas Hermanos Cuando usted y yo Desaparezcamos Yo espero que usted Se vaya en el arrebatamiento No, no, de verdad Yo espero que usted Se vaya en el arrebatamiento Yo a los hermanos De la iglesia Les digo Hermanos Yo no quiero que ustedes Se queden a la tribulación Pero mire La salvación Es por la obra de Cristo La salvación Es por la obra de Cristo Pero el arrebatamiento Es por las obras suyas O sea Aquí no Ay si Por misericordia Me voy Nada que por misericordia A ver como está usted Esto no es Hermano La salvación Esa si es pura misericordia Porque nosotros quisimos Para salvarnos Solo creer en el hermano Eso es lo único Pero de aquí en adelante Nos corresponde a nosotros Porque ahí Dice Dice que cuando Nos presentemos Al tribunal de Cristo Cada uno Será juzgado Según sus obras Que hizo Mientras estuvo En el cuerpo Entonces recuérdese De todo lo que ha hecho Porque todos nosotros Hermano En la iglesia Parecemos angelitos Así como el hermano Pero yo no lo conozco A usted fuera de la iglesia Yo no sé Cómo se comportó A usted fuera de la iglesia Yo le decía Allá a los hermanos Allá predicando Y allá en Los Ángeles Le decía a los hermanos Que yo Hay dos cosas Que quisiera Que el Señor Me concediera Con los hermanos De la iglesia Una Es que los hermanos Me prestaran su celular Con todo y sus claves Para ver Con quien hablan Que hablan Que miran Hermano Que palabras utilizan Porque aquí Aquí en la iglesia Caras vemos Y celulares no sabemos Esa sería una petición Y la otra Le digo yo a los hermanos Que quisiera Que el Señor Me concediera Es poder hacerme invisible Y entonces Visitar a los hermanos En calidad de invisible Para ver cómo viven Claro Claro Eso está difícil Que el Señor Me lo conceda Pero puede hacerlo No se asuste Que no es con ustedes Con los hermanos De allá De la iglesia Donde yo estoy Pastoreando Es decir hermano Cuando nosotros Empezamos a ver Hay muchas cosas A las que el Señor vino Y claro Por supuesto Vino a morir A la Cruz del Calvario Pero hay muchas más Que nosotros Podemos analizar Él vino a morir A la Cruz del Calvario Y eso para nosotros Es maravilloso Saber que Cristo Murió por nosotros Porque Él No tenía pecado Pero por nosotros Se hizo pecado Entonces Entonces Gloria a Dios Pero yo quisiera Que viéramos aquí Una de las cosas Por las que el Señor vino Y aquí si quiero ir A la pantalla Juan capítulo 10 Versículo 10 El ladrón ¿Quién es el ladrón? Ah bueno Yo pensé que me iba a decir Mi suegra No El ladrón Solo viene Para robar Y matar Y destruir Ahora dice Jesús Yo he venido Para que tengan vida ¿Y para qué? Ok 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 ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted Si yo le borro Dos frases A esta O dos sílabas A este versículo? La Biblia dice Pastor Que el que le quite algo Ni una jota Ni una tilde Su nombre será quitado Del libro de la vida Bueno Está bien De todas maneras Se las voy a quitar La Y en Ahí después me pongo A cuentas Con el señor Por quitarle Ahora léame Lo que ahí dice No para que la tengan Abundancia Ahora Ahora ¿Por qué me atrevo ¿Por qué me atrevo a hacer esto? Mire me voy a salir de aquí Y me voy a ir a la Biblia Ahora Ahora mire pues Mire Juan 10 días Si lo lee Se da cuenta Que las dos palabras Que yo le quité Están en color gris Todas las demás Todas las demás Están en rojo Pero las dos palabras Que yo le quité Y sabe por qué Están en gris Porque esas no aparecen En el original Y que los traductores De la Biblia Nos las agregaron Según ellos Para que nosotros Entendiéramos más Pero la verdad Es que no nos hicieron Entender más Sino que Hermano Cambiaron el concepto De lo que estaba escrito Entonces el versículo No dice Para que la tengan En abundancia Sino que el versículo Lo que dice es Para que Para que tengan Abundancia Eso es lo que realmente Dice ahí Para que tengan abundancia Por eso le quité Yo las dos palabras Ahora ya aparecieron Otra vez Pero Entonces Jesús Vino Primero a darnos vida Eterna Pero segundo Vino a darnos Abundancia Vino a darnos Abundancia Pero Pero por favor No piense En la abundancia Que Hermano Material Solamente Porque Cuando hablamos De abundancia Ay si voy a tener Mucho dinero Entonces no se hubiera tenido Que venir usted De su país Para venirse a ganar Aquí los dólares No Pensemos En que Y es que hermano Mire Aquí habla De dos facetas La primera Es que vino A darnos vida Eterna Pero Jesús Dijo algo Hermano Más bien dicho Juan el Bautista Dijo algo De Jesús Yo A ustedes Los bauticé En agua Pero el que viene Detrás de mí Dijo Dijo Juan Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Pero sabe una cosa Entonces Aquí Yo me puedo dar cuenta Hermano Que Esta primera parte Yo he venido Para que tengan vida Esta es una función De Cristo Pero la abundancia Es una función Del Espíritu Santo Entonces Entonces Nosotros lo que Necesitamos hoy Hermano Es Ya recibimos a Cristo Ahora necesitamos La abundancia ¿Qué tipo de abundancia? Primariamente Lo espiritual Porque la abundancia Material No tiene sentido Si no tienes Abundancia Espiritual Por eso es que Mucha gente Se afana Yo he conocido Algunos de ustedes Y espero no pasarme Trayendo a nadie Con lo que voy a decir Pero yo no conozco A ninguno de ustedes Bueno Tal vez los he visto Pero no es que sepa Su vida Pero yo conozco Muchos hermanos Que vienen aquí Y tienen hasta Tres trabajos De tal hora A tal hora Salen a trabajar A las cuatro Ahí me encontré Con un hermano Aquel que le conté Me encontré Con un hermano Ahí que iba Antes a la iglesia Y después Se vino para acá Y yo ya no supe Más de él Y ahora hermanos Solo el Señor Me lo puso en el camino Porque nosotros Haciendo un mandado Andábamos Cuando me aparece El hermano En el parqueo Del lugar Y yo digo Pero sabe Y entonces Me empieza a contar Y me empieza a decir Es que mire pastor Él quería que nos juntáramos A comer Mire le digo Tal día Es que la verdad Que no puedo A esa hora Porque fíjese Que yo trabajo De cinco a la mañana A dos de la tarde En un lugar Y luego a las cuatro Entro a otro lugar Y salgo a tal hora Padre santo Digo yo Y eso es tener abundancia No La abundancia No la da el Señor Y cuando tú esperas En el Señor El Señor Te puede dar Lo que tú necesitas Hermano Y entonces Entonces yo Me doy cuenta Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el activador De la abundancia Por eso Es que cuando Nosotros vemos Allá una sombra En el pueblo de Israel Hermano Ellos salieron De Egipto Y luego Se encontraron Con el Mar Rojo El Mar Rojo Dice Dice Primera de Corintios Capítulo 10 Que en el Mar Rojo Todos fueron bautizados O sea que Esa es una sombra Del bautismo En agua Pero luego Entraron Hermano A la tierra prometida Y al pasar El río Jordán Es de sombra Del bautismo Con el Espíritu Santo Y Canaán Es la vida De abundancia Entonces quiere decir Que nadie Va a tener vida De abundancia Si no se llena Primero del Espíritu Santo Y hoy La profecía Que decía el pastor Que no menospreciáramos Al Espíritu Santo Esa fue la palabra Que el Señor Le dio Que no menospreciáramos Al Espíritu Santo Es que mire Nosotros Somos muy Conformistas Nosotros somos Fácilmente Nos acomodamos Vaya Vaya Usted Por cuanto tiempo Iba a venir aquí A Estados Unidos Dos años Y cuantos años lleva Quince Quince ¿Y por qué Se quedó aquí? ¿Por qué se quedó? ¿Sabe por qué? Te lo voy a decir Y así la mayoría ¿Sabe por qué se quedó? Porque lo que tiene aquí No lo tenía allá Le gustó La comodidad De aquí Hermano Muchos De los De los Y no se sienta mal Porque Porque usted lo hizo No, no, no Pero muchos De los que vinieron allá Perdóneme No tenían un vehículo Y aquí tienen un vehículo Hermano Perdóneme Allá Para salir a comer A un restaurante Usted tenía Vamos a salir A comer afuera Le decía A su esposa Y entonces sacaba La mesa al patio Y ahí ya comía Afuera Sí Esa era la manera Como Ah no Aquí se va A unos grandes Restaurantes Perdóneme Usted tenía aire Acondicionado En su casita Allá Allá donde vivía ¿Qué va a hacer Hermano Con un soplador Estaba ahí Aquí lo tiene Ahora Pregúntenle A sus hijos Si se quieren regresar ¿Qué menos Hermano Allá En su país Un teléfono celular Era un frijolito Frijolito Le decían Aquel Uno de aquellos Hermano Aquí Iphone Samsung No sé qué otros Y gloria a Dios Qué bueno No se va a sentir Acusado por eso Alguien que lo tenga Lo que le quiero decir Hermano Es que Hubo comodidad Fíjese Fíjese pues Nosotros como somos Para acomodarnos Se recuerda Cuando vivía Allá en su pueblo ¿Sí? El chorro Que le daba agua De repente Empezaba a gotear ¿Qué hacía usted? Agarraba un trapito Se lo envolvía Y se solucionaba el problema Ya no se oía la gota Y tan fácil Que es cambiarla Dos dólares Costará Un grifo aquí ¿Qué? Dos dólares Y cambiarlo Es tan fácil ¿No? Pero es más fácil Ponerle trapito Se le quebró un piso Uno de esos ladrillos De piso Hermano Y es más fácil Saltarlo Que cambiarlo Así somos De acomodados Nosotros Ahora Lo que es En lo físico También es En lo espiritual Y así somos De acomodados El pastor Dice ¿Qué días Tienen servicio Aquí? Lunes Jueves Domingo ¿Y qué día es? O sea Ay, lo de lunes Padre santo Vaya Si le aseguro Que si no hubiera sido lunes Que viniera yo aquí Sino que hubiera sido martes Le aseguro que no vienen todos ¿Por qué? Porque nuestra mente Ya se acondicionó Es más Hoy no vienen todos Los que vienen el domingo ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque en la mente Se nos graba Domingo día de culto Domingo día de culto Domingo día de culto Y entonces Cuando le dice Va a haber servicio martes Martes Pero si martes Ni te casas Ni te embarques Dice Porque Su corazón No está acostumbrado Rápido O sea Vaya Y si nos cuesta Congregarnos aquí Imagínense en el cielo Yo digo que Algunos hermanos Saben que van a decir Ay señor Allá en el infierno Solo domingo hay culto Van a decir Dios mío hermano Entonces tenemos que romper eso Tenemos que romper eso Ok Ok Yo quiero seguir Déjenme avanzar un poquitito Ahora Juan 3.34 Pues el que ha sido enviado por Dios Habla las palabras de Dios Porque Dios da Abundantemente su espíritu Es decir Nosotros No tenemos que pedir Una doble porción Como el liceo Eso fue en el antiguo testamento Quiero una doble porción No, no, no Nosotros Espíritu Hermano Abundantemente Es decir Lo que nosotros Necesitemos del espíritu No lo quiere dar el señor Es decir Que en este tiempo Todo es en abundancia Todo es Por eso yo digo Que el espíritu santo Es el activador De la abundancia Entonces nosotros Hoy lo que necesitamos señor Necesito tu espíritu Y mañana Lo vuelvo a necesitar señor Y pasado Lo vuelvo Y cuanto necesites Él te va Ah no Hermano ¿Cuántos tienen vehículo ustedes? Levantenme los que tienen vehículo Ok ¿Y cada cuánto le echa combustible? Ah Cuando ya le empieza a marcar Hermano Y se le pone la cosita Ahí un anaranjadito ¿Verdad? Y le empieza a decir Que ya Ya solo le quedan Unos cuantos kilómetros Ay necesito combustible Voy a pasar Ah no Usted va a ser como Aquel hermano Que dijo A mi no me importa Que suba el combustible Yo 10 pesos le echo Dijo Usted sabe Que necesita combustible Si no No va a caminar Ahora ¿Cómo vamos a caminar Como hijos de Dios Si no nos llenamos Si no nos llenamos Del Espíritu Santo Por eso Hay mucha gente Que acepta a Cristo Pero también muchos hijos De Dios Que se empiezan a quedar Porque les falta combustible Porque no se llenan Del Espíritu Santo Porque hermano No están constantemente Señor Y no en el libro De los hechos Pues vemos a los apóstoles Hermano Que en el capítulo 2 Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y en el capítulo 4 Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y en el capítulo 6 Todos fueron Hermano Y aparece como unas 5 o 6 veces Que fueron llenos ¿Y por qué tanto? Porque lo necesitaban Si nosotros no nos llenamos Del Espíritu Santo Hermano Uno de estos días Se te va a apagar el motor Porque ese es el combustible Que necesitamos para caminar Perdón por comparar El Espíritu Santo Con combustible Porque es Dios ¿Verdad? Pero solo para que usted Me entienda Hermano Que necesitamos El Espíritu Santo Vaya ¿Y usted cada cuánto come? Según lo miro yo Una de sus Tres comidas importantes Y una de sus tres así Medio importantes Según le miro yo Como está usted Sigamos, sigamos Este mismo versículo Solo que en otra En la versión de las Américas Dice Porque aquel A quien Dios ha enviado Habla las palabras de Dios Pues Él Da el Espíritu Sin medida Allá decía Abundantemente Aquí dice Sin medida Entonces ¿Cuánto quieres del Espíritu Santo? Tú pones El límite Él no te pone límites Él dice que lo da Sin medida Entonces ¿Necesito del Espíritu Santo? Sí, necesito Ok Me voy a llenar Del Espíritu Santo Pero mañana Vaya Y ni siquiera Le podemos pedir Lo mismo al Espíritu Santo Siempre Porque hoy Le puedes pedir Que te bautice Mañana le puedes decir Que te llene Que no es lo mismo Después le puedes pedir Que te ayude a dar fruto Después le puedes pedir dones Después le puedes pedir Que te selle Hermano Que te transforme Que te restaure Tantas cosas Que tiene que hacer El Espíritu Santo En nuestra vida Y Y nosotros No vamos a poder hacerlo solo Necesitamos Del Espíritu Santo Ok Ok Ahora Entonces Él da todo Sin medida Pero Yo quiero que veamos aquí Que cosas Da sin medida El Espíritu Santo Ahora mire Según Corintios 4 17 Porque nuestras Penalidades Momentáneas Y ligeras Nos producen Una riqueza Eterna Una gloria Que la sobrepasa Sin medida Entonces ¿Qué nos quiere dar? ¿Sabe cuál es el concepto De nosotros? Dios no comparte Su gloria con nadie Él tiene una gloria Y esa no la comparte Pero hay otras facetas De la gloria de Él Porque la Biblia dice Que nosotros Vamos siendo Transformados De gloria En gloria Entonces quiere decir Que Él si nos da De su gloria Pero esa gloria Es sin medida No tiene límite Hermano Dios te quiere Dar su gloria Ahora fíjese En la Biblia En el tiempo Del sacerdote Elí Él tenía dos hijos Y estos dos hijos Hermano Tenían sus esposas Y un día Resulta que los filisteos Se levantaron En una batalla Contra el pueblo De Israel Y entonces sucedió Hermano Que capturaron El arca del pacto Los filisteos Les arrebataron A los israelitas El arca del pacto Y entonces Le llevaron la noticia Al sacerdote Elí Diciendo El arca del pacto Ha sido capturada Una de sus Una de sus nueras Estaba embarazada Y cuando le dieron La noticia Que el arca del pacto Había sido capturada Entonces Elí De una vez De una vez se murió Porque dice Que se desnucó Y se murió Pero la nuera Le vinieron de repente Le vinieron de repente Los dolores de parto Y dice Que hermano Que empezó A dar a luz Por aquella noticia Fíjense que tremendo Pero Pero Antes de morirse Entonces Entonces Ella Le puso un nombre A su hijo Y el nombre Que le puso Es Ica Vol Que significa Sin gloria Ahora Hay muchos Icavod en la iglesia Es decir Hijos Que no tienen gloria De Dios Ahora cuando Cuando nosotros Vemos esto hermano Cuando nosotros Vemos Ese Que significa Que significa Icavod Que es Que Por que le pusieron Ese nombre A ese muchacho Mire Número uno Es sin gloria Es decir Cuando yo le digo Hay muchos Icavod en la iglesia Es decir Que hay gente Que no tiene gloria Hermano Y Moisés Moisés Le decía al Señor Muéstrame tu gloria Moisés Le decía al Señor Si tu presencia No va conmigo Yo no me muevo De este lugar Mire Hermano Significa Sin presencia Hay hijos de Dios Que no tienen La presencia de Dios No tienen Al Espíritu Santo Y a nosotros Nos van a evaluar Un día Vamos a ser evaluados Un día Mire Que otra cosa Significa Sin Espíritu Santo Sin Espíritu Santo No le voy a pedir Que levante la mano Ni que diga Amén Pero cuantos De los que estamos aquí Ya fuimos bautizados Con el Espíritu Santo No, no me diga Amén Que no quiere Evidenciar a nadie Pero solo es una pregunta Demoniados Habían sido liberados Por el Señor Algunos de esos discípulos Inclusive se fueron Al monte De la transfiguración Y por eso fue que Pedro dijo Señor No nos vayamos de aquí Quedémonos aquí En el monte Hagamos tres enramadas Una para ti Otra para Elías Otra para Moisés Aquí está bonita La cosa Hermano Fueron cuando El Señor Resucitó Aquella niña Que la resucitó Es decir Ellos experimentaron Tantas cosas Pero cuando Jesús ya se va a ir Entonces les dice A ustedes Les conviene Que yo me vaya Mire Mire ¿Cuántos de ustedes Hubieran querido estar En el tiempo de Jesús Hermano? ¿Cuántos hubieran querido Estar en el tiempo de Jesús? Yo les aseguro Que todos Ahora Jesús está Tres años y medio Y a los tres años y medio Les dice A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque si yo no me voy Entonces no viene El otro consolador Y entonces les dice algo Y ustedes Reúnanse En Jerusalén Y no se muevan De ahí Hasta que el Espíritu Santo Venga sobre ustedes Óigame Eran apóstoles No era cualquier persona Eran apóstoles Y el Señor Les dijo Quédense ahí Hasta que venga El Espíritu Santo Conocían los misterios Sabían muchas cosas Habían visto milagros Habían visto tantas Señales de parte del Señor Y el Señor Les dice No se muevan De Jerusalén Y ahora nosotros Sabe que hoy Los privilegios Son más Por capacidad Que por estar llenos Del Espíritu Santo Hoy ¿Cuál es la pregunta? Sabes tocar Sabes tocar Aquí está tu privilegio Sabes de computación Allá está tu privilegio No estoy diciendo Que los hermanos Sean llenos Del Espíritu Santo Solo estoy poniendo ejemplos Sabes de cámaras Veníte Es más por capacidad Antes no Antes los privilegios Eran por estar llenos Del Espíritu Santo Y eso Marca una diferencia En la iglesia Al principio Y la iglesia Al final Ahora Ahora entonces Hermano Ser y cabos Es estar sin gloria Es estar sin presencia Es estar sin Espíritu Santo Es Estar sin honra ¿Cuánta gente Tiene tan baja Autoestima En la iglesia Hermano No es que yo Yo no merezco Dios ¿Sabe qué dicen algunos? Yo soy un pobre diablo Reprendo No Hermano Si nosotros no estamos aquí Por merecer nada Si no lo merecemos Sin embargo Como tenemos un padre Que tiene honra El padre que tiene honra También tiene hijos Con honra No, no No le estoy ministrando Que usted sea un orgulloso No, no, no Pero que usted Si se valore adecuadamente Usted debe saber Quien es Hermano Yo no puedo creer Que hayan mujeres Que sus maridos Las traten Como que fuera Cualquier cosa Y plano Porque quien me va a dar De comer Y no dice la Biblia Que si el alimenta Aún las aves del campo Como te dará a ti Se denigran Hermano Porque no tienen honra No saben quienes son Nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos hijos de Dios Y yo no estoy invitando A ninguna hermana Que deje a su marido No, no Eso es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que tiene que tener honra El primer día Que le puse una mano encima Ella le tiene que decir Mira si me volvés a tocar Me voy a quejar con mi papá Pero no con su papá de la tierra Con su papá del cielo Vos no me vas a tocar a mi Porque yo no soy cualquier cosa Pero como no hay honra Pero si le digo que hay muchos Sin honor Porque alguien cometió un error Perdió su honor Y no en Cristo todo se restaura Y no en Cristo todo se restaura Como es que una persona Hermano Que era un mañoso Era un mujeriego Era todo lo que usted quiera Viene a Cristo Cristo lo perdona Y lo restaura Pero se recuerda a usted De la mujer adúltera Que la encontraron En el lecho del adulterio Y porque solo se llevaron A la mujer Si la encontraron En el lecho del adulterio Es porque estaba con algún hombre Pero no se llevaron A ningún hombre Solo se llevaron a la mujer Y porque Si el otro también Era un adultero En Cristo hay restauración Por eso Por eso Lo que tú eras antes El Señor ya lo dejó atrás Él enterró Nuestros pecados Y nunca más se acuerda de ellos Si hay alguna persona Que te quiere recordar tu pasado No es más Que alguien que está siendo Manipulado por el diablo Porque si Dios ya no se acuerda De ti Entonces El diablo Te quiere recordar tu pasado Y Dios Lo que quiere decir Es que tú tienes Un gran futuro en él Es decir Hermano El Señor ya no se acuerda De tus pecados El Señor ya no te Saca a luz tu pasado Lo que hace Es que te dice Ahora cambió tu presente Y tu futuro Es glorioso Tu futuro es precioso En una ofrenda de palmas Al Señor Hermano Sin riqueza Pero no hablando De riquezas materiales Sino espirituales Nosotros No dice que él se empobreció Para que nosotros Fuéramos enriquecidos En todas las cosas Tener riqueza No significa tener dinero ¿Usted cree que Cristo Tenía riqueza? ¿Sí o no? Sí la tenía Y él dijo El hijo del hombre No tiene donde Recostar la cabeza Pero mire usted Cada vez que necesitó algo Siempre lo tuvo Necesitaba una burrita Para entrar a Jerusalén Y dijo Vayan a tal lugar Y ahí hay una burrita Que tiene a su hijo De Satan Y me lo traen Necesitaba Necesitaba Hermano Un sepulcro Y no tenía Donde Donde lo iban a enterrar Y él Hermano Tuvo un lugar Necesitaba un aposento Para celebrar la mesa Con el Señor Y dijo Vayan a tal lugar Y díganle al dueño A la casa ¿Dónde está el aposento Que me va a servir Para celebrar la cena? Él siempre tuvo Lo que necesitó Pero no lo tenía físicamente Pero cuando lo necesitó Ahí estuvo Sabe Sabe que el hombre más sabio De la tierra Salomón Dice No me des mucho Para que no me olvide de ti Y no me des poco Para que no blasfeme contra ti Dame lo necesario Por eso Cuando tenemos más de lo necesario Siempre Hermano Hay un peligro Si usted debe ser feliz Si usted es hijo de Dios Si no Hermano ¿Y cómo está hermano? Ahí pasándolo Ay Dios mío Hay dos que tres Dice Hay otros que peor todavía ¿Cómo le va hermano? Jalando la carreta Si usted no es animal de carga Para andar jalando carreta Si es un hijo de Dios ¿Cómo está? Bendecido hermano Si ya me han venido luchos Pero bendecido Para la gloria de Dios Estoy bien Tiene un aplauso Hermano Si conocimos a Cristo Tenemos que tener esplendor Aleluya Sin Sin autoridad Eso significa también Y cabos ¿Cuántos hijos no tienen autoridad? ¿No tienen autoridad? He aquí Os doy potestad Para hoyar serpientes Y escorpiones Y sobre todo Poder del enemigo Y nada Os dañará Hermano Perdóneme Yo no ando buscando al diablo Yo ando buscando a Dios Pero si el diablo Llega a estorbar Entonces yo lo que voy a hacer Es recordarle Que Cristo ya la venció En la cruz del Calvario Yo no tengo Ni quiero nada Con el diablo hermano Por eso hay gente Predicadores Que solo del diablo Hablan hermano Hay que el diablo Aquí que el diablo Hablemos de Cristo Hombre Entonces hermano Sin autoridad No puede Mire Hay gente que no puede decir no Usted no ha conocido gente Que no puede decir no A todos le tienen que decir sí 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 No Hay momentos que nosotros Tenemos que Pararnos y decir no Eso no es así Pero me pueden quitar el trabajo Y que importa Aquí ustedes Hermano Van más avanzados Que nuestros países En el sentido No me refiero A los avances tecnológicos No En el sentido Que las leyes Que aquí se Se han promulgado Hermano Prohíben cosas Que usted sabe Que van en contra De la palabra Pero hermano Pero muchas leyes No estamos hablando De una ley Muchas leyes Que prohíben cosas Que van en contra De la palabra Y que va a hacer usted El día que a usted Le digan A usted no puede Hermano Mire Hablábamos con el pastor Rogelio Y yo le digo Mire Nuestros padres Cometieron errores Con nosotros Pero cuando era Disciplina No se tentaban El alma Para disciplinarnos Hermano Había que darnos Nos daban Y que A veces Se excedieron Si Cometieron errores Porque se excedieron Pero honestamente No se enseñó A nosotros Ahora los hijos No se les puede tocar Y si se les llama La atención Hay que llevarlo El psicólogo Que psicólogo Ni que nada Hermano Que pobrecito Hermano En nuestro tiempo El psicólogo Era una chancleta Y con eso Si ¿Sabe qué? Nosotros no tuvimos Tiempo para deprimirnos Nos deprimimos ¿Sabe? Llegábamos a la casa Y de repente Llegábamos con el ojo hinchado ¿Qué te pasó? Te pegaron ¿Cómo te dejaste? Y encima le daban A uno de los papás Le habían pegado A la escuela Y le daban A uno de los papás También Por haberse dejado Mañana vas Y le pones La cara igual al otro Madre santo hermano Claro Yo no estoy invitando A que hagamos lo mismo Solo estoy diciendo Cómo eran ellos Y el resultado que hay Y cómo son ahora Y el resultado que hay Sigamos Sigamos Bueno Solo una cosita Antes de decirle esto otro Hermano Le están quitando la autoridad A los padres En estos Allá en nosotros Todavía tenemos la bendición De que podemos corregir Libremente a nuestros hijos Pero aquí Le están quitando la autoridad A los padres Entonces son hijos Sin gloria Sin dignidad Bueno ya hablamos Un poquitito de eso Pero se llaman Sin poder ¿Cuántos hijos No tienen poder hermano? No hay No hay La iglesia La iglesia No tiene el poder De Dios Claro No es solamente El poder De hacer milagros No Porque la Biblia Habla de diferentes Facetas del poder De Dios Hay muchas facetas Del poder de Dios Pero hay muchos hijos Que no tienen poder Hay conocimiento Porque ahora Nuestros hijos Saben mucho más De lo que nosotros Sabemos Si ellos Hermano Nosotros para poder Investigar algo Teníamos que ir A la biblioteca ¿Verdad que sí? A la biblioteca Y hermano Y cuando llegamos Ya este libro Ya no está Fíjese Se lo llevó No sé quién lo prestó Espera la otra semana Que nosotros Consigáramos Ellos no hermano Ellos al día Están Saben de todo hermano Lo que a mí me enseñaron En un grado Sexto grado Ellos ahora en la primaria Se los están dando hermano Y yo digo Padre santo Si El problema Es que no hay poder No hay poder Sigamos Sin nobleza Mire ahora que se murió La reina Esto Usted ve Hermano Casi Casi que se paralizó Europa Con la muerte De la reina Si hermano Fue una noticia Todos De duelo De luto Porque se murió la reina Pero no dice la Biblia Que nosotros Tenemos también Esos títulos Nobiliarios No nos llama El Señor A nosotros Príncipes y princesas Pues No dice Que la iglesia Se va a convertir En la reina En la esposa Del cordero Pero hijos De Dios Pero hijos de Dios Hermano Que no tienen nobleza No se dan cuenta De lo que son Sigamos Sin copiosidad Es decir Hermano Copiosidad Tiene que ver Con abundancia No tienen abundancia Voy a avanzar Sin peso Bueno Si fuera físico Algunos se pasarían De peso Pero hay un rey Que en la Biblia Le dijeron Has sido pesado Y fuiste hallado Falto de peso Hermano Cuando te pongan En la balanza espiritual Que tipo de peso Vas a tener Vamos a estar deficientes Nos va a faltar Y luego Sin buen sentido Es decir Sin dirección Sin guianza Hermano Nosotros tomamos Decisión Pregunto Allá conmigo Llegan hermanos Me dicen Pastor Fíjese que Que piensa usted De que me vaya A Estados Unidos Que pienso Que no es correcto Le digo Ay fíjese Que lo único Que mañana me voy Pastor O sea que me pregunta Que pienso Si ya tiene arreglado El viaje Mire No se sienta mal Si usted se vino así Tranquilo Yo sé que Dios Hermano De las cosas Que nosotros No nos imaginamos Dios haga provecho Todas las cosas Ayudan a bien A los que aman a Dios Pero si a mí A usted ya está aquí Pero allá me preguntan Que qué pienso Le digo No es correcto Pero puede orar Por mí pastor Voy a orar Para que Dios Tenga misericordia De volver Y oro Y oro para que Dios Tenga misericordia Yo no sé Señor Abre las puertas No, no, no Padre Por favor Ten misericordia Eso es lo único Que yo oro No tiene buen sentido Hermano Porque No puede ser Que lo económico Mueva nuestras vidas Sea la dirección De nuestra vida Tiene que ser el Señor La dirección De nuestra vida Pero pastor Yo tenía muchas deudas Sí, yo entiendo eso Pero aún así Entiendo Que no puede ser Lo económico Lo que dirija tu vida Tiene que ser el Señor Ahora ya estás aquí Ahora Corrige lo que tienes Que corregir Mire Allá en el pueblo Donde yo crecí Bueno, no crecí mucho Pero ahí nací Allá en el pueblo Donde yo nací Había En ese tiempo Solo en la capital De Guatemala Había universidad Era una universidad Prácticamente La universidad De San Carlos De Guatemala La única La que era autónoma La que era Del Digamos que del gobierno Y entonces En el pueblo Había gente Que iba A estudiar Cuando ya llegaban A su A su nivel Listo para entrar A la universidad Entonces se iban A la capital A estudiar Iban muchos Pero Muchos de ellos Allá Allá Los El año El año Escolar Digámoslo así ¿Verdad? El año educativo Empieza en enero Y termina En octubre Noviembre La universidad Hasta noviembre Y entonces Pero Los primeros exámenes Por lo regular Eran antes de la semana santa Esos eran los primeros exámenes Y muchos Que se iban a estudiar En enero Ya en abril Ya estaban de regreso Porque en los primeros exámenes Les había ido mal Y perdían Y ya sabían Que les iba mal Y desistían De seguir estudiando Y yo recuerdo Que cuando yo me fui A escribir A la universidad Yo dije Yo voy a tratar De permanecer Y un día Yo me encontré Con un hombre Que me Que me desafió Porque me dijo Mira Vení para acá Ya me enteré Que te fuiste A escribir A la universidad Ya sé Me dijo Que para la semana santa Ya vas a estar De regreso Como todos Esos que se van Solo hacen gastar A sus padres Oye hermano A mi me golpeó eso Y yo dije Yo no voy a regresar Derrotado Yo me voy a esforzar Por ganar Y la verdad Hermano Es que Cada vez que me tocaba Un examen Yo me recordaba De lo que me había dicho Ese hombre Ese hombre le decían El chino Entonces yo me recordaba Del chino Y decía Yo no voy a perder Porque no le quiero ver La cara al chino Y hermano Y cada examen Me esforzaba Y decía No le voy a ver La cara al chino No le voy a ver La cara al chino ¿Sabe qué? Cuatro años Pasé Recordándome del chino ¿Sabe? No fue la mejor motivación Para estudiar Pero me sirvió Me sirvió Porque no perdí Ese chino Me desafió A que yo estudiara Pero la motivación Era la mejor Vaya Entonces ahora Se lo traslado A usted Usted No vino Con la mejor motivación Aquí a Estados Unidos Porque usted vino Buscando dinero Usted no me diga Que vino a conocer Nada Usted vino a buscar dinero Como yo le digo A los hermanos Usted vino por ecológico Aquí a Estados Unidos ¿Cómo así por ecológico? Le gustó lo verde Le digo yo ¿Verdad? Entonces hermano Esa fue la motivación Que lo trajo Pero ahora usted ya conoce Al Señor Cambie su motivación Yo el último año De la universidad Y por qué estoy pensando En el chino Y hoy Yo no voy a seguir pensando En ese chino Ahora voy a pensar Que necesito Un mejor estilo de vida Y por eso me debo De esforzar Entonces mi motivación Me sirvió Pero no fue la mejor La motivación suya Le sirvió Pero no fue la mejor Ahora tiene que cambiar Su motivación Porque si no Va a ser un icabod Un hijo sin la gloria De Dios Padre santo ¿Cuánto tiempo Llevo de estar hablando? Bueno Entonces yo le quiero hablar De los hijos sin gloria De los icabod Porque en la Biblia Hay gente Que teniendo la oportunidad De ser crejables Echaron a perder todo Mire A veces Llegan parejas A mí En la iglesia Llegan parejas A pedirme consejo Hermano Tienen Trabajo Tienen Casa Son cristianos Y tienen tantas cosas Y por una cosita Tan pequeña Se están peleando Y entonces yo les digo Lo siguiente Ustedes tienen todo Para ser felices ¿Por qué se complica La vida hombre? Porque hermano No tienen problemas De economía Porque los dos trabajan Tienen ya su casa Tienen ya todo Hermano Sus hijitos Bonitos Ahí los muchachitos Y por una cosa Tan pequeña Se andan peleando Y le digo Ustedes tienen todo Y lo echan a perder Pues sabe que En la Biblia Hay personajes Que pudieron haber sido Grandes Y por algo tan pequeño Echaron a perder todo Entonces Dentro de los ejemplos De gente Que pudieron haber sido Grandes Está Adán Y su esposa Y dice Y oyeron Al Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al fresco del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia Del Señor Entre los árboles Del huerto Y el Señor Los Bueno después Versículo 23 El Señor Los echó Del huerto Del Edén Para que Labraran La tierra De la cual Había sido Tomado Hermano Adán Y Eva Lo tenían Todo Todo No se preocupaban No es como usted Que anda viendo De donde saca Para comer Hermano Tengo que trabajar Porque tengo que comer Ellos no se preocupaban Dios les puso Todo lo que necesitaban En el huerto Y sabe que Una sola cosa Les digo Que era prohibida Y le echaron a perder Yo me imagino Cuantos árboles Habrían en el huerto Cuantos árboles Que daban fruto Han de haber sido Bastantes Y había uno Solo prohibido Y en ese se fijaron Mire 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 el caso De David David como rey Tenía derecho A tener una mujer Todos los días Podía cambiar mujer Todos los días Podía tener Y se fijó En una que le ha prohibido Tenía dentro del palacio Tenía tantas mujeres Como quería Ah pero se fijó En la mujer De Uriah Ceteo Si él podía tener mujeres Perdón Mujeres vírgenes Todos los días Podía estrenar Ese era un derecho Que tenían los reyes Podía estrenar Todos los días Mujer si él quería Ah se fija En la que está Ya casada En la que ya tenía marido Hermano En esa se fija ¿Por qué seremos así? Mire Era el primer Adán Era el primogénito Cristo no fue el primer Adán Cristo fue el postre de Adán Pero él era el primogénito De los Adán Entonces Hermano Pudo haber sido grande Pudo haber reconquistado La tierra La echó a perder Por una desobediencia Sabe Hermano Todos los que estamos aquí Somos ya cristianos Si O hay alguien Que no sea cristiano Si hay alguien Que no es cristiano Lo invitamos a aceptar A Cristo Ahorita Pero 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 ¿Sabe qué? A veces llegan los hermanos Y Pastor disculpe Es malo tal y tal cosa Y yo les digo Hermanos Mire ¿Usted dónde supo Que adulterio era Meterse con otro hombre Con otra mujer? ¿Lo supo en la iglesia O lo supo en el mundo? ¿Verdad que en el mundo? Usted no necesitó ser cristiano Para saber eso ¿Usted Dónde supo Que tomar lo que no le pertenecía Era pecado Y era robar? ¿Dónde lo supo? ¿En la iglesia O lo supo afuera? ¿Usted lo sabía? Por eso es que era adultero Se escondía ¿Por qué se escondía? Pues sabía que eso era pecado Que era malo Que era Es decir Nosotros la diferencia Entre lo malo y lo bueno Ya la sabemos Nosotros ya no estamos Para diferenciar Entre lo bueno y lo malo Sino para diferenciar Entre lo bueno Y lo correcto Es muy distinto hermano Y aquí Dice la Biblia Cuando usted lee Todo el relato Dice la Biblia Que Adán Adán Y más que todo Eva Tuvo el problema Porque dice Que la serpiente Cuando ella vio Que el árbol Era bueno para comer Era bueno para comer Pero si Dios ya había dicho Que era prohibido Dios no le dijo Que era malo Dios lo que le dijo Pues no pueden comer De él Eso es cuando Hermano Pero la mujer vio Que el árbol Era bueno Ella ya no estaba Para diferenciar Entre lo bueno y lo malo Ella estaba para diferenciar Entre lo bueno Y lo correcto Que era lo correcto No comer Ese es como Como los muchachos Ustedes no Porque ustedes Se miran bien consagrados Pero uno le dice A sus hijos No vas a hacer tal cosa Y rapidito Y donde dice En la Biblia Que no debo de hacer eso No lo dice en la Biblia Pero lo dice Tu tata Dice uno Y que Eso Hermano No es que Es que uno No les prohíbe cosas Porque sean malas Forzosamente Sino porque uno como padre Considera que no es correcto Que lo hagan Pero el problema Es que los padres A veces hacemos Lo que es incorrecto Miren El señor Le dijo a un profeta Ve A Jerusalén Y profetiza Sobre el altar Y cuando profetices El altar Se va a partir en dos Y el profeta llegó Ah pero entonces Le dio otra orden Y le dijo Cuando llegues ahí No comas con nadie No platiques con nadie No te quedes No te sientes a la mesa Con nadie Sino que profetiza Y te regresas Y entonces el profeta llegó Era un profeta joven Profetizó El altar se partió Un gran milagro Todos admiraron al profeta Y de repente aparece Un profeta viejo Tu eres el profeta Que vino de Jerusalén Si si yo soy A la que tremendo milagro El que hiciste Y eso que no estaba Tan ungido Le dijo Y entonces Yo también soy profeta Le dijo Y el señor Me dijo Que fueras a comer conmigo Si el señor Ya le había dicho Que no se quedara con nadie ¿Sabe qué pasó Con el profeta? Fue Comió Se sentó Comió Se hartó Y cuando ya había comido Le dijo El profeta joven El profeta viejo Así dice el señor Así dice el señor Por cuanto desobedeciste Lo que yo te había dicho No entrarás a la casa De tus padres Y en el camino Un león Lo encontró Y lo mató Ya no estaba Ya no estaba Para diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Sino entre lo bueno Y lo correcto Muchos cristianos Se quedan en la primera faceta ¿Será malo esto pastor? Ya usted ya debe saber Que es lo bueno Y lo malo Usted ya está Para saber Que es Porque nosotros Como hijos de Dios Tenemos que distinguir Entre otras cosas Es como Es como cuando uno Empieza a pastor Aquí hay dos pastores Cuando uno empieza a pastor Uno no tiene tantos mensajes Para predicar Solo uno al día Solo el pan de cada día No lo voy Solo un mensaje Entonces Uno que va a decir ¿Cuál mensaje voy a predicar? El único que tengo Pero cuando ya uno Empieza a avanzar Ya tiene dos O tres O cuatro mensajes ¿Y ahora cuál predico? Primero no tenía Que diferenciar Él sabía que tenía Que predicar Y no predicaba Pero ahora tiene que diferenciar ¿Será este? ¿Será este? ¿Cuál será padre? Por favor Él ya está en otra dimensión Así son los hijos de Dios Cuando ya entramos A nuestro caminar Ahora tenemos que diferenciar ¿Qué es lo correcto? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Vale Mire Cristianos Que todavía no diezman ¿No? Yo sé que aquí no pues Porque aquí todos se les miran Puros ángeles Hermano Que todavía no diezman Y uno dice Padre santo ¿Cómo es posible? Pero es que el diezmo Es del Antiguo Testamento Yo no voy a poder hablar de eso Pero lo que le quiero decir Todavía están Que si lo hacen O no lo hacen Eso ya no Eso ya no es Para un hijo de Dios Eso que lo digan Los del mundo Pero un hijo de Dios Que esté hablando En contra de las ofrendas Y los diezmos Si la Biblia dice ¿Sabe qué dice la Biblia Hermano? Que el anticristo Va a prohibir Las ofrendas Entonces quiere decir Que el que se opone A diezmar O a ofrendar Está influenciado Por el anticristo Y por eso le digo Ya no Eso ¿Sabe qué deberían De pensar Los hijos de Dios? Verdaderos Para mí dar el diezmo Es muy poco Yo voy a dar Más del diezmo ¿Ah no? ¿Están viendo Cómo no dan? A la Y yo digo No puedes Mire ¿Será que le sirvo Al Señor o no? Ya no Está en esa etapa Bueno Claro que si quiere Seguir pecando Entonces está bien Que no le sirva Al Señor Porque no le va a servir En pecado Pero si Si es una persona Que tiene gratitud Porque entiende Lo que el Señor hizo Le va a querer Servir al Señor Como dijo un hermano Mire Póngame a hacer Lo que quieras Si tengo que lavar baño No me importa Yo lo que quiero Es agradecerle Algo al Señor Entonces Mire Ahorita termino A la Padre Si ya se fue el tiempo Saúl Con esto termino Y yo ya oramos Y nos vamos Mire Saúl Ve Y pelea Contra Malek Y como los Amalecitas Se opusieron Para que Israel Para que Israel Pasara Por su territorio Cuando venían Hacia la tierra Prometida Destruyelos a todos Niños Mujeres Ancianos No perdones A nadie Los matas A todos La orden La orden Era bien Era bien Clara Para Saúl Ah Se fue Saúl A la batalla Hermano Y que si vieron El ganado Y vieron que el ganado Era bueno Que buen ganado Y la intención Que Saúl tenía Ni siquiera Era mala Porque Saúl Porque Saúl Lo que pensó Es Voy a agarrar Este ganado Y se lo vamos A sacrificar Al Señor Pero Dios Le había dado Una orden Por eso le digo No actúe Humanamente En las cosas Que son espirituales Porque lo van A llevar A cometer Grandes errores Hermano Y ahora Viene Saúl Ya de regreso A la batalla Y aparece Samuel ¿Cómo te fue En la batalla Saúl? Calidad Calidad De un Pau 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 Re bien Y que es ese Mugido Que yo oigo Pero mire Saúl Como se lava Las manos Con el pueblo Es que el pueblo Perdonó Lo mejor Del ganado Para sacrificárselo A Dios Por cuanto Ha sobrado Neciamente El Señor Se ha buscado A uno mejor Que tú Y el Señor Te desarraiga Hoy el reino Y se lo da A alguien Que es mejor Mire Usted no crea Que los privilegios Que nosotros tenemos Es porque seamos buenos Sino porque Dios Tiene misericordia De nosotros Y que siempre Va a haber alguien Mejor que nosotros Que haga lo que Tenemos que hacer Si usted y yo No estamos en la obra No vaya a creer Que la obra Se detiene Porque la obra Es de Dios A veces Funcionan más Las cosas Cuando uno no está Que cuando uno está Yo me doy cuenta En la iglesia Regreso ahora Que vengo De viaje Regreso Hermanos Y como le fue Ay hermano Viera Que bendición El hermanito Fulano Que usted dejó A ti yo los molesto Ya me voy más seguido Les digo yo Como que dicen No hizo falta Y tienen razón Porque si está La presencia del Señor Aunque uno no esté Hermano No importa Es la presencia Del Señor Entonces Entonces Mire A Saúl Le quitaron el reino A este Lo echaron del huerto Hermano Y así pudiéramos Mencionar A muchos personajes El profeta joven Perdió la vida ¿Por qué? Porque no supo discernir Entre lo bueno Y lo correcto Llega Elías Con aquella viuda Elías venía de comer Y Hermano Había comido bien Carne Y pan En la mañana Y en la tarde O sea Elías venía Y llega con la viuda Y le dice Dame de comer Dame de beber Con mucho gusto Y también de comer No, no tengo ¿Qué hubiera hecho usted? Es Elías Tan desconsiderado Como le quita A la pobre viejita Lo que el Señor Quería Es que esa viejita Tuviera en abundancia Pero entonces Le dijo Dame a mí primero Y así dice el Señor No te faltará Hermano Que era lo correcto Lo correcto Era Que esa mujer Le diera Pero humanamente Nosotros lo podemos pensar Pobrecita Le quitó Le quitó Su única comida No Es que Dios Te pide Porque te quiere dar Pero a veces No entendemos esto Le un aplauso Al Señor Ok Dejémoslo hasta aquí Los hijos sin gloria Los hijos sin gloria Hermano Son gente Que pudo haber sido Grande Y echa a perder Todo Por una cosa Pequeña Porque no saben Discernir Entre lo bueno Y lo correcto Ahora Cuando a ti Se te presente Una disyuntiva Pregúntate ¿Qué es lo correcto? No busques ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Y si escoges bien El Señor Te va a bendecir Cierra tus ojos Déjame ministrarte Esta palabra Yo no quiero ser Un icabod hermano Yo no quiero ser Un icabod Yo quiero ser Un hijo Con la gloria Del Señor Lleno de su presencia Lleno del Espíritu Santo Aquí estamos Papito lindo Agradecidos contigo Necesitamos De tu Espíritu Santo Porque como hijos tuyos Constantemente Nos enfrentamos Con decisiones Que tomar Pero muchas veces Nos basamos A lo bueno Y lo malo Cuando Como hijos de Dios Tenemos que evolucionar Para saber Que es lo bueno Y que es lo correcto Lo bueno Ya lo conocemos Pero ahora necesitamos Que nos enseñes A tomar decisiones Correctas Las mejores decisiones Mira Señor Una sola cosa Le había sido Prohibida A Adán Y optó Por aquello Cuando lo correcto Es que te Obedeciera A ti Una sola mujer Señor Echó a perder Aquel rey Tan grande Llamado David Y aunque tú Lo perdonaste En repetidas oportunidades Le recordaste El pecado Que había cometido Con la mujer De Uriah Zeteo Señor No permitas Que actuemos Sin discernimiento Que nos convirtamos En hijos Sin gloria En hijos Sin tu presencia En hijos Sin tu espíritu Si no permite Señor Que tengamos Inclinación Hacia la obediencia Porque tu palabra Dice Que nosotros Fuimos escogidos Para Obedecerte Será que Esta noche Tú no quieres Venir aquí Al frente Y decirle Señor Enseñame A hacer Lo correcto Si tú quieres Venir aquí Al frente Y decirle Señor Enseñame A hacer Lo correcto Ve No es porque Estás pecando Haciendo cosas Indebidas Sino porque Quieres hacer Las cosas De manera Adecuada Porque quieres Evolucionar Y decirle Señor Necesito Que me enseñes A hacer Lo correcto No quiero Solamente Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Ahora quiero Avanzar Papito Y necesito Que me ayudes Por favor Por favor Ven Ven y se lo pides Aquí al frente Dile Dame discernimiento De tu Espíritu Santo Dame Sabiduría De tu Espíritu Santo Enseñame Señor A caminar Con dirección Con sentido Señor A tener la guianza De tu Espíritu Santo Para poder hacer Lo correcto Delante de ti Lo que a ti Te agrada Señor Eso quiero hacer Lo que a ti Te agrada Señor Hay cosas Que no son malas Pero simplemente Tú No quieres Que yo las haga Por eso Ayúdame Señor Ayúdame Papá Por favor Te lo suplico Te lo pido Ten misericordia De mi vida Padre Santo Necesito Más de ti Pídele Pídele Señor Ayúdame Dile Señor Ayúdame A escoger Lo que es correcto Por favor Dame esa sabiduría Dame ese discernimiento Dame ese entendimiento Señor Dame de tu Espíritu Santo Por favor Yo te lo suplico Papito lindo Pídele a él Pídele Dame discernimiento Para hacer lo que sea Correcto Señor Por favor Te lo suplico Pídeselo Pídeselo Dile Señor Necesito Necesito Señor En todas mis decisiones Necesito Hacer lo correcto Quiero caminar Estar agradándote Quiero caminar Señor Haciendo tu voluntad Por favor Porque aún Jesucristo Tuvo que preguntarle Y decirle Padre Si te es posible Pasa de mí esta copa Mas no se haga mi voluntad Sino la tuya Padre Yo te suplico Por favor Ayúdanos Ayúdanos Padre Por favor Para hacer lo que sea Correcto Delante de ti Delante de tus ojos Papito lindo Por amor a tu nombre Señor Ayúdanos Queremos agradarte Queremos honrarte A ti con nuestra vida Con nuestras decisiones Queremos hacer Lo que sea adecuado Papá Por favor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos Padre De misericordia De misericordia Queremos Señor Por favor Pedirte Señor Que en cada decisión Que en cada cosa Que emprendamos Señor Se apuesta Esa decisión Delante de ti Padre bendito Por favor Por favor Ayúdanos Ayúdanos Padre En el nombre de Jesús Te lo estamos suplicando Que venga Que venga Tu Espíritu Santo Solo anhelo Señor Que venga Con esa manifestación De discernimiento En nuestra vida Ayúdanos Por favor No queremos ser Hicabón No queremos ser Hijo sin gloria Queremos ser hijos Que lleven Tu presencia Queremos ser hijos Que tengan De tu Espíritu Santo Queremos ser hijos Que tengan De tu gloria Señor Devuélvenos Hoy la honra Señor Si hemos tropezado Si hemos fallado De misericordia De misericordia Por favor Padre Si hemos cometido Errores En el pasado Por favor Enséñanos Enmendarlos Señor Ya no queremos Seguir Señor A prueba Y error Ya no queremos Más Queremos ser dirigidos Queremos ser guiados Queremos ser encaminados Por ti Señor Por favor Señor Le lo suplicamos De misericordia Padre Bendito Por favor Señor Que sea Tu mano Sobre nosotros Que sea Tu bondad Sobre nuestra Vida Señor Por favor Queremos ser hijos Portadores De tu gloria Señor En el nombre De Jesús Devuélvenos La honra Devuélvenos Señor El honor Por favor Restáuranos En el nombre De Jesús Tú eres mi fuerza Dios Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Ven sobre nuestra Vida Necesitamos De tu presencia Necesitamos De tu unción Preciosa Ven este Lugar Tú eres mi fuerza Ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos Tú eres mi fuerza Aquí estamos Delante de ti Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Lugar Ayúdanos 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 Tú eres mi fuerza Que venga Que venga De tu misma presencia Tú eres mi ayuda Ese auxilio Ese auxilio Que necesitamos Señor Por favor Espíritu Santo Ven este Llega Llena Llena Este lugar Llena Este lugar Llena Nuestra vida Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Llega Y en este lugar Y en este lugar Por favor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Llega Levanta tus manos Dile Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Recibe fuerzas Tú eres mi ayuda Te voy a servir con amor Dile Espíritu Santo Ven este Me voy a deleitar En servirte Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Llega Levanta tus manos Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Llega Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven este Llega Señor Recibimos las fuerzas Señor Y si Queremos servirte Con todas nuestras fuerzas Dile al Señor Te quiero servir Con todas mis fuerzas Señor Díganle a Él Si me trajiste A esta nación A este país Padre Es para servirte Con todas mis fuerzas Recibe nuevas fuerzas Hermano Recibe nuevas fuerzas Para servirle al Señor Con alegría Con deleite Con pasión Con amor Con ternura Que suspires Que suspiremos Por servirle a Él Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Díselo a Él Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Ponte sobre tus pies Un momento Ya nos vamos a ir Ya vas a ir a descansar En tu casita En tu cama En tu sillón Pero en este momento Un minuto Ponte sobre tus pies Un minuto Un minuto Ponte sobre tus pies Dale un sacrificio al Señor Tal vez te duelen tus pies hoy Pero sacrificale Señor algo Dile Señor Aquí está mi vida Y hoy acepto la palabra Y en el nombre de Jesús La vamos a atesorar En nuestro corazón En el nombre de Jesús Atesoraremos Tu palabra Señor Esa palabra que nos va a hacer Fructificar al 30 Al 60 Y al 100 Y al 100 por 1 Señor Sabemos que Tú Señor Nos estás equipando Porque tu venida Está cerca Dale gracias al Señor Porque nos está equipando Dile Gracias Señor Por equiparme Gracias por equiparnos Como iglesia Gracias Señor Por traer Una unción magistral A esta A esta iglesia A tu cuerpo Señor Aleluya Ayúdanos Señor A seguir tu palabra Amarte solo a ti Señor Sobre todas las cosas Yo hoy bendigo su vida Hermano Y atesoraremos Lo que viene de él En el nombre de Jesús Hoy oramos por nuestro hermano Julio el Pastor Julio Herrera Pastor Pastor y Maestro De la palabra Si me permite orar por usted Pastor Que Dios Le dé la recuperación Completa Y nosotros como iglesia Volteate para allá Mira hermano Allá está el hermano El Pastor Levanta tus manos Que esta iglesia Lo bendigamos Con todas nuestras fuerzas Levanta tus manos Lo que quieras para ti Desealo a él Aleluya Señor Sigue lusando Poderosamente Señor Levántalo Señor Y lo que has escrito de él Señor Yo sé Que se va a cumplir Señor Nosotros como parte De la iglesia Parte del cuerpo tuyo Señor Levantamos nuestras Dos manos Señor Y lo bendecimos Con mucha alegría Señor Aleluya Bendícelo con alegría hermano Dile Señor gracias Que alegría poder tenerlo Señor En medio de nosotros Bendice a su esposa A sus hijitos Señor A su congregación Señor A donde él vaya Fortalécelo día tras día En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Amén Y amén Y yo bendigo